Cabeza de sección, pero el estreno de una obra no recibe toda la atención que le diera. Y creo que eso es algo que nosotros tenemos que conquistar. Que tal vez debiéramos invertir más tiempo en exigir los espacios que necesitamos para que el estreno de una obra, como resulta en Alemania, por ejemplo, es noticia de primera placa. Pero sí hay un fenómeno, hay mucha gente haciendo teatro en México.